¿Qué pasa con el juicio de Pila? Que tengamos que tomar algún tipo de medidas que todavía no estamos tomando, a pesar de que está haciendo la policía de la provincia una gran tarea junto con la Secretaría de Seguridad. ¿Se puede prever algún cambio en la estructura de la cúpula de la policía de la provincia? No hay ninguna previsión en ese sentido. Gracias. 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 Gracias.